Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz Ya no deseo su amargura, ahora que más yo he cambiado y no sé por qué he empezado Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres pedir Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor Si he de morir, dime si es por qué de ser mejor de lo que fui Dime si mi vida con la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el amotivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, el duele por qué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando fuera, cuando fuera, mírame por favor Dime por qué ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios mío no enriquece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!